Ante las críticas por el costo que podría generar la elección de jueces, magistrados y ministros, el presidente López Obrador propuso que este proceso sea financiado por el Poder Judicial. En su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario recordó que la judicatura cuenta con fideicomisos cuyos recursos ascienden a más de 20 mil millones de pesos. Consideró que no pueden usar de pretexto la carencia porque dijo se trata de un gasto, no es un gasto, dijo, sino una inversión el presidente López Obrador y quiere que usen sus propios fideicomisos para hacer esta elección que va a costar miles de millones de pesos porque ya dijo Guadalupe Tadej, la presidenta del INE, que es más o menos similar el gasto a una elección presidencial como la que tuvimos en esta jornada del 2 de junio pasado. Le vamos a entrar a los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Le voy a dar el remedio y el trapito que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tienen guardado en los fideicomisos y con eso alcanza y que ellos ayuden si es una reforma para que mejore el Poder Judicial. Tienen 20 mil millones de pesos guardados y claro que alcanza hasta con menos de la mitad. Ahí está ese dinero para que no usen eso de pretexto, de excusa de que ¿cuánto va a costar? No, esto no es un gasto, es una inversión. La justicia es algo prioritario. Bueno, pues fue así con estas palabras como el presidente López Obrador respondió a Guadalupe Tadej, la consejera presidenta del INE, sobre el costo para la elección de jueces, magistrados y ministros que proponen su reforma al Poder Judicial. Mientras tanto, senadores de oposición criticaron el gasto que generará esta reforma judicial, sin embargo, Morera y sus aliados consideraron que los recursos no van a ser un problema para llevar a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros. Luego de que la presidenta del INE, Guadalupe Tadej, pidiera claridad en el presupuesto para la elección de jueces, magistrados y ministros, ante la inminente reforma al Poder Judicial, senadores de oposición criticaron el gasto que se haría en caso de que pase la reforma en el Congreso de la Unión. Quieren gastar miles de millones de pesos para una elección que, por supuesto, no va a estar acompañada del electorado. ¿Por qué? Pues porque la realidad es una. Y es que Morena lo que quiere es jueces, magistrados y ministros subordinados. Por eso quiere poner a todos, quiere llevarse todo el Poder Judicial a la bolsa, obligarlos a que resuelvan a favor del gobierno. ¿Cuándo va a ganarle un ciudadano al gobierno con estos jueces, con estos juzgadores que quiere poner Morena? Nunca. La excandidata presidencial Xochit Galvez calificó como una ocurrencia la propuesta del presidente López Obrador sobre usar recursos de los fideicomisos del Poder Judicial para postear la elección de los juzgadores. El presidente es un hombre de ocurrencias. Este país ya no puede estar en manos de ocurrencias. Yo tengo confianza que la próxima presidenta virtualmente electa, Claudia Sheinbaum, que es una científica, escuche a los expertos. Y la presidenta del INE es una especialista en elecciones. Y si le está diciendo que es inviable, la escuche. Creo que llegó el momento de escuchar en lugar de seguir cumpliéndole caprichos al actual presidente. Morena y Aliados aseguraron que los recursos no serán un problema para llevar a cabo la elección de los juzgadores. El INE va a hacer un presupuesto y después la propia Cámara de Diputados tendremos que revisar y autorizar el presupuesto. Y yo lo que diría es que no se preocupe el INE y que los recursos que necesiten para hacer esa elección se los va a dotar la Cámara de Diputados sin ningún problema. La reforma al Poder Judicial se analizará en comisiones de diputados el próximo 22 de agosto. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Incluso el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, pidió a los integrantes de la siguiente legislatura no escatimar a la hora de aprobar recursos para el INE y que pueda hacer esta reforma al Poder Judicial o esta elección de jueces, de magistrados, de ministros. Así lo comentó. Pero la invitación a la siguiente legislatura es que no escatimen recursos para el Instituto Nacional Electoral. La primera elección del Poder Judicial tiene que contar con todos los recursos para ser un éxito. Por su parte, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Bondragón, pidió a los legisladores definir la operación para la elección de jueces. Aseguró que es importante conocer con claridad en qué se vota, cómo se vota y quién organiza el proceso para darle certeza a la ciudadanía. Y la Federación Latinoamericana de Magistrados criticó la intención de que los jueces y magistrados sean electos mediante el voto popular. Refirió que la modificación constitucional aspira a generar un sometimiento de los juzgadores vulnerando la independencia del Poder Judicial y con ello el principio de la división de poderes. Del mismo modo, la barra mexicana de abogados expresó su preocupación por las prisas del gobierno y de su partido para aprobar esta reforma judicial. La organización pidió que los diálogos organizados por la sociedad civil para discutir las reformas se lleven a cabo con la formalidad y el rigor que requieren. Por más debate, socialización, participación de organizaciones civiles, ciudadanas, de los colegios de abogados, las barras y todos los interesados en esta reforma judicial, pues con todo eso la reforma va como la propuso el presidente López Obrador, sobre todo con estos métodos tan controvertidos de elegir a los jueces, a los magistrados y a los ministros con una votación popular, como si fueran políticos, aunque se supone que no va a ser el mismo proceso electoral de hacer campañas y de buscar ese voto popular. La realidad es que, como está planteada la reforma, van a irse filtrando ciertos perfiles que tengan las características para poder ser electos como jueces, magistrados o ministros y entonces después esa filtración, que bueno, pues ahí va a estar el detalle, ¿no?, quiénes van a filtrar, quiénes van a solicitar los CVs de los jueces, de los abogados que quieran ser jueces, magistrados o ministros y sobre todo, pues cómo van a después a ponerse en las boletas, ¿no? Será un trabajo titánico el que tendrá que hacer el Instituto Nacional Electoral para organizar esta, pues, consulta, más que consulta, es una elección formalmente. Vamos a ver cómo le resulta al INE, que por lo que vemos desde su presidenta, que es muy cercana a Morena, Guadalupe Tadei, pues, no quieren echarse ese problema encima también, de hacer una elección enorme de jueces, magistrados y ministros, sobre todo de los jueces, que son más de 1,800 jueces en el país y que, pues, imagínense cuántas ternas tendrán que haber, si son ternas por cada juez, pues, por cada cargo de un juez federal, pues, entonces serían muchísimos aspirantes los que estarían en una boleta y, además, pues, no habría mucho interés de la ciudadanía de salir a votar por alguien que no conocen, por un poder que no conocen y por un abogado que no saben si es bueno o malo, salvo que ya los filtraron. ¿Quién los va a filtrar? Morena y los partidos aliados y el gobierno en turno. Van a proponer unos el Poder Judicial, pero la realidad es que la mayoría van a ser propuestos por el Legislativo, que hoy está dominado por Morena y por el Ejecutivo, que es Morena, la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Así que, por más que hayan habido estos diálogos, parlamentos abiertos, la realidad es que la reforma va tal cual la mandó el presidente López Obrador y, además de todo, las van a procesar esta junto con otras muy rápido, en septiembre, en Fast Track, sin pasar ya por comisiones, se van a ir directo al Pleno a votar a mano alzada los diputados y luego los senadores y van a arrasarlos, van a mayoritar a las de la oposición de lo que tanto se quejaban, en su momento el PRD y Morena, que derivó en Morena muchos de estos cuadros del PRD, por supuesto incluido López Obrador, que fue el fundador de Morena, se fueron a Morena y, bueno, se quejaban siempre de que los mayoritaban, los otros partidos ahora van a hacer lo mismo, en fin, así es la política. Pero, y va a ser muy relevante, ¿cómo va a reaccionar también el tema de los mercados, los inversionistas, los empresarios, cuando se apruebe ya que esté publicada en el Diario Oficial de la Federación esta reforma constitucional y que, bueno, se modifique la Constitución para darle paso a todo esto que quieren hacer con el Poder Judicial y también con este Tribunal de Disciplina Judicial, que va a ser el que va a revisar el funcionamiento de todos los jueces del país. Va a estar integrado por cinco magistrados, se prevé que la mayoría sean mujeres, todavía falta para esa elección, pero son los que van a poder decir este juez está haciendo aviso de trabajo o no, sancionarlo o separarlo del cargo. Así de poderoso va a ser ese tribunal. Y la Corte ya no tanto, va a reducirse de 11 a 9 ministros, pero esos 9 ministros se dice, por lo menos lo que está más o menos plasmado en esta iniciativa constitucional del presidente López Obrador, que solo van a traer asuntos constitucionales, es decir, ya la Corte, ya no va a ser la Corte que hoy conocemos, va a tener más poder el Tribunal de Justicia Judicial y quizá algunos otros ámbitos del poder de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura que va a dividirse en dos en lo administrativo y este Tribunal de Justicia Judicial. Bueno, en fin, Tribunal de Disciplina Judicial, que es mantener a raya a todos los jueces y a los magistrados. Vamos a ver cómo le va al país y cómo reaccionan los inversionistas, los mercados, porque el peso lleva depreciándose casi dos meses desde que se comenzó esta discusión de la reforma judicial y que el presidente dijo que sí va y va en septiembre. Gracias. Gracias. Gracias.